¿Verdad o reto? Sí, los warrants que espectacular, ¿eh? Venga, vamos a ver Uy, cómo suena eso, ¿eh? Filete al Jacob Filmando como si fuese un... Con una salchicha, tío Vaya locura Y por cierto, tus analogías son ofensivas Sí Una salchicha con una aguja Un momento ¿Patear la puerta? ¿La pateamos? No, no la voy a patear No quiero patear ¿Veis? Tona Me gustan hábiles con las manos Bueno, dicen que tengo dedos mágicos Vale A ver Si fuera una birra ¿Dónde me escondería? Pip 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 Yo, qué payaso este pavo, ¿eh? Pip Oh Qué payaso, tío Es mi radar Es mi radar Para detectar birras ¿Cómo no me había dado cuenta De lo estúpido que eres? ¿Qué? Sí Además que recordemos que estas eran parejas ¿Sabes qué? Tú a lo tuyo Estas eran parejas, chavales O fueron rolletes por lo menos Los niños han destrozado este sitio El señor H Adora los accesorios Señor H Recordad que es el cabrón este que estuvo, ya sabéis ¿Vale? El tío este que... Que estaba ahí en el campamento Está cerrada Que parece sospechoso No sé qué esperaba Oh Oh, sí, señor Uy, llévate a la que está muy cara Mira qué grandes las tengo Tío Verás Le haces un agujero Le echas vodka Ah Creía que iba a decir Una burrada peor Sí Es lo más divertido que harás con el agujero Oh Bueno Lo segundo Vale Os voy a dejar solos y Voy a ver si encuentro algo más por ahí Este tío está enfermo Espero que no haya una escena de meterla Ah, vale Que está aquí, amigo ¿Esto qué es? Vale, nada Eso no se puede Los warry espero que no hagan nada raro Vale Espero que no hagan nada raro Porque si no me va a bloquear Twitch Y no plan Harum ¿Es Harum? Venga, vámonos A ver A ver Eso qué No Uyuyuy 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 Que ahí hay algo, chico Hay quien sea ahí ¿Quién compra estas mierdas? A ver ¿Qué hay aquí? Vale Eso está Eso está por dentro, ¿no? Creo que esto se puede abrir desde aquí Míralo Vale Vale, ¿ahora qué? Miga Vamos a ver Vamos a ver Que esto se está poniendo muy tenso Hola, amiguitos La araña Ah, sí ¡No! ¿Qué le hacen? Ahí Vaya A ver ¿Dónde podría esconderme? Qué hija puta, tío Jacob ¿Emma? Uh Y el que le Y el que está más caliente Que una perra Si intentas asustarme No va a funcionar Verá ¿Te gustan los payasos? No, me hacen gracia ¿Crees que esto tiene gracia? Bueno Sí Vaya Nos ha asustado, tío ¿Sigues pensando Que es gracioso, chaval? Yo, en fin ¿Quieres meterte Con mis 20 payasos sexys En un coche pequeñito En el que de alguna manera Acabemos todos? Yo Yo Uy, 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 uy ¿Qué? Muy lento Lo recordaré Uy, uy, uy Lo que le ha dicho, ¿eh? Los 20 payasos Yo no digo nada Yo no digo nada A ver Para esta puerta A ver si hay algo más, gente Quien dice 20 payasos sexys Podría ser 20 uñas O 20 dedos Ya sabéis Ya tú sabes Mi amor ¿Qué habrá ahí detrás? Cerrada Esa boca Esa boca Ya Bien Uy La mina de oro Pero qué barbaridad Proba la sandía Que vale una pasta Por eso estaba bien cerrada ¿Se cabreará si nos llevamos su alejo? ¿Qué? No Nos ha dejado tirados Y eso va contra Los derechos humanos O algo Sí Claro Bueno A ver qué tenemos aquí Aguanta No queremos que se cierre la puerta Sí, señor Perfecto Ya está ¡Bum! Echaré un vistazo Adelante Vale, vamos a ver lo que hay, ¿eh? Bueno, él mira a donde no debe mirar ¿Qué están mirando, amigos? Bueno, ya no mira nada Vale, pero estaba mirando un sitio raro Bueno, un sitio, ya sabéis Por donde la espalda pierde el nombre Vale, eso es lo que él estaba mirando A la misma Oh, mola ¿Qué? ¿Qué es? Un arma Oh, mola Y un... 7739 Amiga, no hagas eso Vale Como esté cargada Te lo cargas Al Jacob Ven a ver esto ¿Qué? Es que no puedo Soltar la puerta Parecen Suministros de acampada Ah Muy bien Es antes Esa es lo que estamos hablando Vámonos Habrá sido un oso Venga, vale Aquí no hay nada Pues piremonos Entonces ¿Te vas a llevar el arma? ¿Eh? Sí Hay osos Muy bien Pues yo voy A buscar algo Para llevarnos Al campamento Vale Vamos Este mapa Creo que ya lo hemos visto ¿No? Vale Plan de renovación Del campamento De verano Hake Squarry De Northkill Tablones comprometidos Hongo Puede que tenga Carcoma por dentro Investigación de la madera Hongo y carcoma Presupuesto pendiente Con los resultados Del estudio El presupuesto Muy elevado Buscar opción Más barata Para el año que viene Vale Reforma de El campamento ¿No? Vámonos Gírate Anda Gírate Que luego no vaya a ser Que Pase algo De hecho Por aquí no se puede ver nada ¿No? Por Worry Por Hackett's Quarry Voy por aquí Voy por aquí No sé Algo me dice Que yendo por aquí Voy a estar más tranquilo Venga el lío Al lío nene Y la caja fuerte Y la caja fuerte Antes hemos cogido Un código Parar de escopeta Parar de escopeta Juegos artificiales Os voy a decir Vale Vale Jacob está entusiasmado Ahí atrás He visto Unas mochilas rotas Están destrozadas Y parece que tienen Manchas de sangre Para 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 Alto ahí Oh tío Pops de cacahuete Si Son putos Pops de cacahuete ¿No son para críos? ¿Qué? Ya Ya Y yo También fui crío ¿Fuiste? Vale Mira Tú solo prueba uno Ya verás ¿Cómo cambias de idea? Ni de coña Son los pops de cacahuete Pop Están de rechúpete Es el mejor aperitivo Que se ha inventado Cariño Mira Toco a más A ver Bueno He visto una carretita Ahí fuera Podemos usarla Para llevar el botín Ah ¿Perdona? ¿Qué? Botín Pues significa Tesoro O botita No Antes de eso Oye, con los chistes Malos Tío ¿Carretita? Eso es Vale Es como un Carro pequeño En el que Pones cosas Y lo empujas Ah Entiendo Las damas primero Gracias ¿Por dónde? Por Madre mía Madre mía Todo Con lenguaje Con segunda Todo va con segunda Tío Todo Eh, eh Cuidado La gaso La gaso Se ha quedado Ha pillado El santuario Solo es un despacho Aquí ocurre la magia Aquí ocurre la magia Un bug Un bug Solo necesito un segundín Que acaba de ganar En el fan Wish Richie Pero no joda Que ha ganado ella sola, tío Qué locura, ¿no? Sí Vale ¿Cómo se llama El que escuchas ahora? Extraño Pero interesante Fantasmas Y eso Va de Sexis Sí De lo Extraño Y oculto Desentierran un misterio Y debaten Si es Mañana recordad Que jugamos a Falwee Interesante A las 5 de la tarde Está invitado Mi trompa de elefante Rima No, no rima Tu ingenio no tiene límites Eres muy malo Bueno Yo soy mejor pueta que tú No sé No me parece bien hurgar en sus cosas Vale, a mí sí Porque, a ver ¿Qué sucios secretos tendría el propietario De un campamento de verano Repleto de chiquillos? No el señor H Ya sé Buen tipo Conmigo lo ha sido Venga Vamos a ir con el amigo este No pueden Ir más deprisa Puedo Intentar animarlos Vamos Vosotros podéis No funciona Habrá que esperar Tío Es que es muy Me da mucho Mucha grima Este pavo Me da mucha grima Tío Es un poco Inbécil Eh colega Las llaves Para husmear En la zona secreta De Chris Perdona Es que solo puedes hacerlo tú Me parto Venga ¿Qué hay de malo en mirar? No Tienes Curiosidad No tocaré nada Bien Que no me arrepienta No te lo prometo Pero Ojalá anda En el blanco No es así Vale Quiero volver ¿Puedo volver? Y estamos Kaylee Y Caleb Hackett Chicos raros Me gustan Sí A mí también Pero Reconoce Que son un poco raros El hijo de Willen Mía Estuvo muy bien Hijo de Willen Mía Estuvo muy bien Ahí hay algo Pero bueno ¿Qué es esto? Trampilla secreta ¿Lo oyes? Míralo ¿Es una trampilla? Sabía que tenía que haber Una mazmorra sexual Ya, ya, ya Seguro que el señor H Tiene gustos raros Lo dudo Travieso Soy muy travieso Chao De verdad ¿Por qué? Atrapados En una mazmorra No tiene gracia Seguro que lleva A los otros O algo así Ábrela Bueno Es como un pod Lleno de oscuridad Así que Pero qué dramático Baja y echa un vistazo ¿Tú cabes por ahí? No Si la abres tú Bajas tú No Hostia tú ¿Qué hay ahí? Oh joder Ryan No te lo vas a creer ¿Qué? ¿Qué? No hay nada Te la he colado Por un segundo ¿Eh? No Puede Calla Sí Sí Nosotros Nosotros Somos buenas Siendo aquí Travesuitas Así que Sí Voy a subir ¡Ah! Uy Uy Eso está roto Eso está roto Tío Uf Qué silla más cómoda Así de gusto Será mejor Que el señor H No te pille de paseo Con ella Rin, rin, rin Disculpa un momento Tengo que coger la llamada Campamento de verano Hackett's Quarry Lo que no te mata Te hace más fuerte ¿Qué puedo hacer por usted En este maravilloso día? ¿Así imitas al señor H? ¿Así? Ajá Sí Sí, tiene razón Tiene que ser más amable Con Dylan ¿Y cómo? ¿Que le dé Su número a Dylan? Bueno Es un poco directo Pero veré Qué puedo hacer Sutil Vale, ojo ahí, eh Tío Como llegue el pavo Verá Laura Kearney Y Max Brinley Ah, sí Son los que nunca aparecieron Sí Por culpa de estos ¿Cómo ha sonado eso? Hemos tenido que trabajar el doble Nunca aparecieron, eh Ojo con eso Ojo con eso Que... Cuidado Hala, mira qué viejo Dime tu número Que quiero probarlo ¿Por qué? Del tiro Ay, para pedirte una cita ¿Para qué va a ser? Sutil Aunque creo que si llamo a un móvil Con esto Explotará Hola ¿Qué? Hostia, qué mal rollo ¿Quién es? Eh... Hola Me ha parecido Oír a alguien Debiste pedirle salir Mierda Que fallo Oye, para qué es el arma Cris El señor H me dijo Que era para Osos Sí, osos ¿Aquí? Sí, sí Me dijo que apenas se acercaban Porque tenía el... Arma Para Ya... Para Bueno No la toques Déjala Tío, esta noche Vamos a estar de fiesta En el bosque ¿Y si nos atacan Los osos? Es lo que decía Mi madre Si sales de fiesta Tienes que llevar Protección Bueno, creo que Ella se refería A los condones No voy a follarme A un oso Lo más peligroso Que he visto Por aquí Ha sido Una ardilla Enfadada Suena muy aterrador Muy bien Aunque Si nos hace falta Sabemos Sí, ya Es que Os podría contar Una anécdota Os voy a contar Una anécdota De un chaval Vale Eh... Anécdota Ya Se acabó El momento Anécdota Vaya Aquí hay cosas Bastante chungas Ya mejor Cuando pasó Eso me partí el culo Eso fue así Ya Diez años O así Más de diez años De hecho Siempre a la moda Tiene claro Lo que Exacto Para la cabeza De abajo No Vaya No, porque No llevo moto Tefi Yo soy de coche Eh... Quizá no llevas Nunca me han gustado Las motos Nunca me han gustado Las motos Os lo digo ya Jejeje Eh... Ryan Hostia Lo tiene todo atado Lo tiene todo vigilado En el coche Más cómodo Claro que sí Estos Solo son Los senderos De los bosques Aledaños Sí Entre otras cosas Casi todas las cámaras Apuntan aquí afuera Así que no espía a los niños A menos que salieran al bosque Parece Que son Cámaras de rastreo Cámaras de rastreo Tío Después No digáis que No digáis que aquí No pasan cosas Momento del canal Tío Vale pues voy a mover Al señor H De la categoría Espeluznante cerdo Vicioso A la categoría De Conspiranoico Chiflado Para ser justos El Bigfoot No es una conspiración Vale ¿Y un criptozoologo En ciernes? Eh Quizá también Escucha el podcast ese Claro Sí ¿Por qué no? Madre mía ¿Eh? Vale Pero ¿Por qué esconder Esta habitación A través De una puerta En el armario? Eh Bueno No es lo que se dice Secreta ¿Verdad? Solo está Detrás De Cosas Tío No digas Pego A una habitación Del pánico Es raro Es muy raro No te digo que no Pero Tiene pinta De que aquí Puede haber algo gordo Dilan A ti no te incumbe Y si de verdad Te mueres Por saberlo Pregúntale mañana Seguro que es una conversación De lo más cómoda Vale Bien Puede que lo haga Vale Me voy a marchar De la habitación Secreta Diviértete Acabas de admitir Que lo es Voy a salirme Un momento Tío La forma de andar Un poco Vale Vale Muy bien Quiero Quiero investigar Esto un poco Chao Una guitarra Vamos a tocar La guitarra Venga Tengo un tractor Amarillo Tócamela La guitarra Lo digo A ver Esto que Para eso Nada Oye Aquí hay unas llaves Me parece Ah no Unos documentos Max Brindley A ver Max Brindley Campamento de verano Hackesquarry North Hill Estado de Nueva York Laura Kidney Otra desaparecida Campamento de verano Hackesquarry North Hill Estado de Nueva York Ojo con eso Madre mía Creo que tiene hasta Una zona Rollo morgue Que miedo Que miedo Tú Es que puedo mirar Lo que está pasando En las pantallas En serio Un amigo Seguro que nada Si yo toco Mira Te voy a explicar Mira Los instrumentos Que probablemente La mayoría Sabe tocar La flauta La zambomba Y el ukelele ¿Vale? ¿Vale? Estas son aburridas Sí Por supuesto Aquí somos músicos De la vida ¿Eh? Mira A ver Cómo se han cargado Batería llena 28% Os aviso Que hay un 32% De batería Hay muy poca Batería En verdad Hay muy poca Batería Pero bueno Gracias ¿Cómo están Las warry ¿Eh? ¿Cómo están aquí Las warry Las warry Todo Vale Bosque de los hackers Ojalá tuviera La motosierra Del señor H Qué bonito Es esto Sin niños Por aquí Ah y está En la de Mother family ¿No? Ya Ya Están muy atentos En tu clase De pintura ¿Has ido A mi clase? Sí De pasada La cabaña De arte Está muy alejada De todo Es que a veces Cojo un atajo Por ahí ¿Por dónde vamos? Elige tú Ay Decisión Nene Venga Vamos a ver Hola Hola Uy Es que Él anda así ¿Vale? Lo estaré Es que Él anda así Venga Te ayudo Él baja así Ya está Vale ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Supongo que habrá que seguir el camino Que me lleva a mi destino Sí Lo que pasa es que en una piedra tenía que ser muy incómodo Pues Me sé un chiste de artistas Es Malísimo Sí Te lo cuento Clara Vale Pero ya paro Ahí va ¿Por qué el pintor más rápido del mundo no conseguía novia? ¿Por qué no? Porque acababa el primer toque Eso es muy malo Muy malo Te lo dije Me lo contó Jacob Tiene que ver con los golpistas Lo digo por lo del toque Sí Bueno No lo sé Jacob se lo escucharía a sus campistas Eso tiene más sentido Pero bueno Qué mente más sucia Vale coño Que era un cuervo Un tocuervo tío Lo siento mucho Es que llevo un tiempo Con los nervios a flor de piel Chisme ¿Por? Vamos a chisme Venga Pero Desde que se fueron los campistas Siento que por ahí fuera hay algo que nos está No digas pero Observando ¿Crees que A un Por supuesto aquí Chisme a tope Aquí chisme a tope Tío Equipo chisme Ya Bueno No será Ahí estamos Equipo chimichimi Claro Sí Vale pues nada Caminando Caminando por la vida Sin pausa Pero sin prisa Así que sí Equipo chimichimi Estefi Equipo chimichimi Vámonos Venga Hola ¿Qué tal? Soy el chico de las poesías Esto de hablar así Un poquito Esto de ir caminando Sin charlar Me pone un poco Enfermo Oye Oye O él es muy alto O ella es muy bajita Mirad Mirad Chat Qué diferencia De Bueno Ahora ella va Un poco por arriba Pero Tío Me acabo de perder ¿Vale? No No creo No creo No creo Que me haya perdido Nene Pero vamos Vale Por ahí se podrá pasar Creo No No se puede No se puede Ya lo iba a despeñar ¿Vale? Ay Dios Lo iba a despeñar ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Un maletín aquí? Será de los guardabosques Como una caja de suministros O algo así Para cuando están por el bosque ¿Desnudos? Eso parece Ropita Vale, ahora qué Mira Entre los de antes Había Rollo Rollo Chechua ¿Vale? Por aquí Podría haber también Un poquito de rollo Chechua Ya sé Dónde estamos ¿Sí? Por aquí Sujeta Seguramente lo haya En el tronco de un árbol Es jodido Estas vistas son Guau Dibújame Algo Solo quiero hacer Un apunte Yo no Tío Perdón Mala idea De verdad Termino enseguida Tranquila Se le ha cortado Todo el rollo Tío ¿Qué hay ahí gente? Ah vale Mira Que pequeño Por favor Pero qué mono eres Espera Espera Salvamos Salvamos a Abby ¿Salvamos a Abby? Menos mal Ajá Ajá Vale Vale Hostia Era jodido Era muy jodido Nene Era muy jodido Lo he salvado Por poco Esa cosa Casi me destroza Perdona Perdona Ay pobre puerco Ha sido chungo ¿Eh gente? Le podrá contar La anécdota A su marido ¿Cómo sabes Que era la madre? Porque la he visto bien Venía derechito Hacia mí Te has echado Una pequeña novia No era tan pequeña Cuidado con las coñas Ha sido muy chungo Lo del jabalí Estoy seguro Que más de una vez Habrá que hacer esto Habría que volver Morrie 141 Muchas gracias Por el Por el ¿Qué pasa? Recupero por fin El móvil Y no me sirve De nada Vale Y esta pava Hacía tiempo Que no la veíamos Esta pava Hacía mucho tiempo Que no la veíamos Ahí Perfecto Anda el colega este Por todas partes Y un cuarto secreto No es verdad Espera un momento ¿Qué? Tiene ojos Por todas partes Nos está vigilando Ya tío Solo son Cámaras de rastreo Para vigilancia forestal Y cosas de esas ¿No te parece raro? Tiene que vigilar El perímetro Proteger a los críos Serán para controlar A la fauna Chicos No tenéis imaginación Bueno ¿Qué tal por aquí? ¿Todo listo? He visto una luz En la casa del árbol Me ha dado mal rollo Sería tu novia Ryan La bruja de Hackett's Quarry Te dije que no repitieras Lo de bruja de Hackett's Quarry ¿Qué pasa por que diga Bruja de Hackett's Quarry? ¿Qué ya? Acabo de darme cuenta De que quizá No volvamos a vernos Y acabas de darte cuenta Por crear ambiente ¿Qué ambiente? Ambiente De mi polla en tu frente Hablando de crear ambiente Yo tengo trabajo Porque las playlists No se hacen solas Bueno, sí, pero... Anda, Ryan Dame el palo Buatona, divertido Sincero ¿Qué has dicho? Sé Lo que he dicho Abby, Nick Justo a tiempo Palote Ya hemos hecho esa broma Es sobre todo Yesca Lo que nos hace falta Aquí hay una pila de troncos Teníamos que coger más Pero había jabalí O puerco Pero Nick estuvo muy valiente Y nos salvó Venga, divertido No me digas No sería ¿El bruja de Hackett's Quarry? ¿Qué? ¿No odiabas esa frase? A veces hay que hacer sacrificios Pero qué valiente Te encogería Y te metería En mi bolsillo Para poder mirarte Cuando necesite Ánimos Muy bien Ryan cree que te está riendo de él ¡Hola a los amiguitos estos! Oye, oye, oye ¿De dónde ha salido el arma? Oye, tía Relájate No es de verdad Bueno, sí es de verdad Pero es para los osos Estaba en el almacén Bien, vale Pasamos del arma Gracias Las armas no son una broma Y... Y... Os traemos una selección De entre todo lo mejor De lo que nos puede llegar a ofrecer Hackett's Quarry No puede ser Sí, puede ser Pop, pop Somos pop de cacahuete Pop que están de rechupete Pop Verás Si me va a banear Twitch Por el bailecito del Jacob Tranquilito, campeón Porque estos Son míos Tío, no me los puedes plantar en la cara Y esperar que no me los quiera meter de golpe en la boca Emma Trae la escopeta ¿Es que vas a dispararme? ¿Qué? No, idiota La quiero porque vamos A jugárnoslos No, tío Ni de coña No Oye, ni de coña Os dejo solos Con una escopeta Venga El campo de tiro está aquí al lado Será divertido Piénsalo Tú y yo Competición de tiro El ganador Se lleva todos los pops Toditos Tío Veo que no los quieres tanto, ¿eh? Vale, vamos Sí, chaval Jacob, dame el arma ya No tocaréis un arma si os portáis como gilipollas Vale, pero sé tú la jueza Necesitamos a un tercero Oye, intentamos montar una fiesta, Jacob Ya, pero la fiesta no se irá Seguirá aquí cuando volvamos Venga Porfa En fin Parece que vamos a tener un duelo Podemos usar un claro como campo de tiro Pero Como alguno de los dos haga el capullo Se acabó el tema Toma Ahí están los huevos Ah, no Sí No Bueno Vamos a ver Para que lo sepas Soy un tirador experto Tercera clase Tres años seguidos El mejor del campamento cada año Por lo tanto No tienes nada que hacer, Nick Pero si te retiras ahora Igual tienes suerte Y te doy un pop de cacahuete Ni de coña No me has visto disparar Bueno Es que nunca has disparado Eso que sepas tú Mira, creo que sabría si es Bueno, chicos Yo creo que ya está bien Aunque disfruto con vuestro delicioso machismo Os recuerdo que en el campo de tiro Yo pongo la regla Se hace lo que yo diga, ¿vale? Estupendo Voy a poner blancos Y a por más cartuchos No se os ocurra moveros No toquéis nada hasta que vuelva Es cosa mía O está tremenda Cuando se pone en plan Yo siempre estoy tremenda, idiota Ya, sí Gracias Adiós Joder, tío El comentario Vaya tira Por cierto ¿Qué tal El paseíto con Abby por el bosque? Bien ¿Y qué tal Tu ratito con Emma? Ah, tío Increíble Todavía está por mí ¿En serio? Lo que hay denuncia, ¿vale? Solo falta organizar Lo de la distancia ¿Es lo que quiere? Y yo que sé que quiere Pues pregúntaselo Sí, claro Qué gracioso Lo que hay denuncia, ¿vale? Deja que te muestre Cómo dispara Un hombre de verdad No me digáis que todavía Estáis en plan gallito No, está mal de la cara Venga, dame el arma No, no Te la daré Cuando yo quiera Chavales Lo vamos a hacer así Tiraréis primero El de la izquierda Primero Nick Y luego Jacob No pongáis el dedo En el gatillo Hasta que disparéis Esto suena A que vamos a tener Que hacer otro Quick time event Con la dispersión Y con el retroceso Gracias, Tephi Grande No tiene precisión Grande Eso es, vamos Vale, vale Con la linterna Se apunta Muy bien Nick Un punto Estamos demasiado lejos Para reventarlas Si nos acercamos Nos las podremos cargar Ahí está bien Venga Nick Adelante Nick Ahora de verdad Venga Nick Es que claro La escopeta Tiene rango De dispersión Es normal Que no se nos cargue Tío Buen disparo Puto amo Puto amo Suerte Vamos Punto para Nick Muy bien Nick Genial A ver Que tal Venga Ahora Vamos Con el chulito Por cierto A lo mejor Quieres Taparte los ojos No quiero Que te pongas Aún más nerviosito Vale Vale Cállate Y dispara Jacob Creía que eras Un tirador Experto Super Sí Claro Con un Ricio Tengo Tengo No pasa nada Seguro que habría fallado Descalificado por hacer el imbécil No Que tal Jakey Son los pops De cacahuete Vale Lo pillo Lo pillo Ojo la pava Pero que onda Tío Que puta ama Pop pop pops De cacahuete Que puta ama Tío Que barbaridad